La distancia, 1.400 metros, distancia intermedia. Trabajando con un justiciero B. El favorito en la banca, pagando 44 pesos mínimo. Mar de Trébol está de segundo, pagando 60. Pagando 52. Wells to Aggregate, pagando 90 a la intensa. Debutando Wells to Aggregate para el Establo Wells. Sigue buen apoyo, pagando 52. 25 por 1, last call. Sigue dando vueltas detrás del arrancadero Wells to Aggregate. Número 2 en el paño. O bien, se entrara a su posición y ya la ocupa. La banca de segunda también la domina justiciero B. El movimiento Wells to Aggregate. Trabajar para la frenero. Preparados para la salida. 1.400 metros la distancia. Quietos los potros. Y estar en competencia. Los participantes de Wells to Aggregate. Tratando de tomar el control. Ataca adentro y le coloca fuerte presión adentro. El ejemplar Mar de Trébol. Al pasar el poste de los 1.200 metros. Mar de Trébol al frente. Tres cuartos de cuerpo sobre Wells to Aggregate. Que corre en el segundo lugar a ocho cuerpos. Para el tercero están luchando adentro. Justiciero B y afuera la intensa. A seis cuerpos en el último puesto. Corre la Skoll. Mar de Trébol. Con ventada de cuerpo y medio. Al pasar el poste de los 1.800 metros. Viene afuera. Wells to Aggregate. Corre en el segundo lugar. A siete cuerpos se coloca en el tercero. El ejemplar Justiciero B. Cuarto la intensa. Sigue buscando hacia afuera. El ejemplar Wells to Aggregate. Se mantiene a tres cuerpos y medio en el segundo. Detrás de Mar de Trébol. Pasan el poste de los 500 metros finales. Y sigue dominando Mar de Trébol. La ventaja de dos cuerpos. Es fuerte el ataque adentro del ejemplar. Justiciero B. Cuando entran a la recta final. Justiciero B. Pasando a dominar afuera. Mar de Trébol para el segundo lugar. Corriendo en centro de pista. En el tercero. Wells to Aggregate. Cuarto la intensa. Faltan 125 metros para la meta. Y Justiciero B. Va solo en la carrera. Ganando ampliamente el cuarto evento de la tarde. En los finales la intensa dominó a Wells to Aggregate. Que llega a tercero. Mar de Trébol. Cuarto. Quinto y último. Las Coles. Está nítida la garganta del compañero Méndez. Otro que gana ritmo de va solo. Este con 1'30. Cerrado para la distancia de 1'400 metros. Justiciero B. Obteniendo. Su primer triunfo. Como corredor. Y prácticamente demoliendo a la oposición. Buena velocidad exhibieron. Wells to Aggregate. Y Mar de Trébol. En la primera parte. Pero ya desde los 500. Hacia los 400. El ataque de Justiciero B. Era muy grande. Muy fuerte. Entrando a la recta final. Dominó. Pasó por dentro. Con monta de Jimmy Jiménez. En cambio de jinete. Y se llevó la victoria. Pero ampliamente de verdad. Terminó 6 en 5. Como el favorito. Y pagó de 44 como mínimo. Los dos caballos que han cerrado de favorito. Padre, Honor y Justiciero B. Han cerrado en la misma proporción. De 6 en 5. 4, 3, 2, 1. En orden ascendente llegaron. 4, 3.